La Fiscalía del Estado informó que el lunes se inhumaron en el Panteón San Rafael un total de 112 cuerpos que no fueron identificados o reclamados, y que se encontraban en resguardo del servicio médico forense. La Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en colaboración con el Ministerio Público y autoridades sanitarias y municipales, coordinaron el entierro de los más de 100 cadáveres. Los cuerpos inhumados correspondían a 61 personas fallecidas por causas naturales, como puede ser en hospitales o vía pública, 27 fetos, 11 que murieron por homicidio, 9 que perdieron la vida en accidentes, 3 que fallecieron por traumatismo, no especificado, y un ciudadano que se suicidó, informó la Fiscalía. Los restos corresponden a individuos que perdieron la vida en la entidad entre 2017 y 2018. detalló la dependencia en un comunicado, sin embargo, no se reveló el sexo ni la edad de las personas. Alejandro Rubaitaba Valdés, vocero de la zona norte de la Fiscalía Chihuahuense, explicó que este es un acto que se realiza continuamente por cuestiones de higiene, y así liberan espacio para el servicio médico forense. Rubaitaba Valdés aseguró que algunos cuerpos estaban en la morgue desde junio de este año, y que a veces es necesario inhumar los cuerpos cada cuatro meses, todo depende de cuánto se acumule. El funcionario aclaró que, a pesar de las labores de la Fiscalía Estatal, ninguno de los 112 cuerpos fue identificado ni reclamado, mientras permanecieron en resguardo, aunque no descartó que algunos pudieran haber sido abandonados en el CEMEFO por los familiares. Los familiares no tienen los recursos para enterrarlos o por otros motivos prefieren no reclamarlos y dejar los cuerpos en el CEMEFO, reveló el vocero de la zona norte de la Fiscalía de la Entidad. Cuentan con registro La Fiscalía del Estado cuenta con un registro de ADN, y de las fosas en donde fueron enterrados cada uno de los 112 cadáveres, por si en el futuro se presenta alguna reclamación de esos cuerpos, y así evitar la confusión que se ha presentado en otros estados, indicó Alejandro Rubalcaba. Cada uno de los restos fue puesto en fosas individualizadas, y cuentan con número de folio, y registro en el Sistema de Ingreso y Egreso de Cadáveres, CIEC, Certificado de Defunción, estudios previos en los que trabajan conjuntamente áreas forenses como la criminalística, fotografía, tactiloscopia, medicina, antropología, química, genética, odontología, entre otras. La ley sanitaria contempla que los familiares tienen hasta seis años para reclamar los cuerpos que están en el CEMEFO o enterrados, detalló el funcionario estatal. Cuenta con 18 jardines el director general de Servicios Públicos Municipales de Juárez, Raúl Rodríguez Santillanes, explicó que el cementerio cuenta con una superficie de 45 hectáreas con 18 jardines, la zona del Campo Santo utilizada para la inhumación cuenta con un jardín donde se encuentran 2,662 cuerpos, a los cuales se le suman los 112, pero aún cuenta con otros dos predios donde se podrán construir más de 5,000 fosas. La cifra de la inhumación realizada casi triplica a la última que realizaron los servicios periciales en Ciudad Juárez. A finales de julio pasado, un total de 40 cuerpos no identificados, 35 de hombres y 5 de mujeres, fueron enterrados en el mismo panteón. Entre enero y agosto de este año se han registrado 1,622 homicidios dolosos en el estado gobernado por Javier Corral. En Ciudad Juárez subió 588 hasta julio de 2018.